Serán los mejores embajadores de España en los Estados Unidos de América. Talento y excelencia les distinguen. Están marcados por las becas Fulbright, uno de los más prestigiosos programas de intercambio. Estudié aquí en España por seis meses haciendo un intercambio cuando yo estaba en la universidad y a mí me encantaba mucho y quería regresar. Y el Cineo es un centro muy conocido por todo el mundo para la investigación que hace, así que quería elegir este sitio. He viajado mucho por América Latina y me gustaría aprender más de español, pero me interesa mucho Europa porque me interesa mucho la historia. España ha sido un líder en el área de alta velocidad, del cual en Estados Unidos todavía no tenemos ese privilegio. Y segundo porque me he encontrado muy interesante venir a aprender más de la cultura hispana y la descendencia hispana que tenemos muchos en Latinoamérica. Cerca de un centenar de investigadores, estudiantes de máster y auxiliares de conversación se dan cita hasta el viernes en la Universitat Politècnica de València. Se celebra el Seminario de Evaluación para los Becarios Fulbright estadounidenses en España y Andorra. Estas becas, presentes en más de 150 países, llegaron a España en 1958. Desde entonces han sido cerca de 8.000 los estudiantes españoles y estadounidenses que han disfrutado del programa de intercambio. España es el décimo país a nivel mundial en número de becas otorgadas y el segundo de Europa después de Alemania. Las becas, a pesar de la crisis, gozan de buena salud. Los recursos los pone el gobierno americano y el gobierno español. Es una comisión mixta. La universidad no pone ningún recurso para... Luego no es un programa que reste recursos de ningún otro sitio. Las empresas privadas que han entrado a apoyar el programa, porque como decía Kate, consideran que es importante para sus fines de responsabilidad social corporativa, porque entienden que fomentar la educación y la excelencia y el talento es bueno para ellas también, han entrado desde un punto de vista financiero a complementar los fondos públicos. El proceso de selección está estandarizado y se basa en los méritos y el talento de los solicitantes. Durante su estancia en España, los becarios se reúnen una vez al año para evaluar el desarrollo de sus investigaciones. Es la primera vez que la UPV acoge este encuentro, que por segunda ocasión se celebra en Valencia. Para nosotros el año pasado ha sido un año de cooperación muy íntima con la ciudad de Valencia, especialmente con la Universidad Politécnica de Valencia, en respecto a la creación y inauguración de un American Space, que es el primer espacio estadounidense que existe en España. Y no fue coincidencia, fue en parte por la calidad de esta universidad. Si eres titulado superior y quieres completar tus estudios en universidades de Estados Unidos, ahora es el momento. Hasta el 10 de marzo está abierta la convocatoria para los posgraduados españoles.